Y de acuerdo con datos del Inegi, en la primera quincena de mayo la inflación tuvo una disminución marginal al pasar de 7.65% a 7.58%, sumando dos quincenas consecutivas a la baja. Para analizar este tema agradecemos a James Alassar, subdirector de análisis económico de CI Banco, que nos tome la llamada. James, buenas noches. Hola, Erika, buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Crees que este dato registrado en la primera quincena podría ser suficiente para que la tasa de mayo termine por debajo del dato que se tuvo en abril? Bueno, hay altas probabilidades de que eso suceda. La realidad es que generalmente mayo estacionalmente es bueno para la inflación, o sea, en términos de que sale baja. Y la razón es que entra un programa de subsidios a ciertas ciudades del norte del país por el tema de la temporada de calor y el uso de aires acondicionados. Entonces, eso generalmente ayuda a amortiguar los incrementos o a moderar los incrementos en precios. Entonces, sí hay altas probabilidades de que en mayo veamos completo una moderación respecto a abril y que incluso abril se pueda convertir en el techo en términos de precios a tasa anual. Aquí el problema es que el escenario sigue siendo muy incierto, sobre todo por el tema internacional. Siguen abiertos varios frentes que podrían seguir abonando o generando presiones adicionales en cascada, sobre todo por el tema de insumos energéticos. Lo vamos a seguir viendo en cuestiones agropecuarias, en mismos fertilizantes y en algunos insumos para la industria manufacturera. ¿Qué sucede con el tema de los alimentos? Estos ya registran una inflación quincenal de 0.57% y anual de 11.23% y por lo menos cinco de estos productos de alimentos están dentro del programa antiinflacionario del gobierno federal. ¿Crees que es muy temprano para decir que este programa no está funcionando? Sí, definitivamente. La realidad es que tampoco tenemos muchas expectativas de que tenga un impacto significativo. Sí puede ponerle freno quizá a los incrementos, pero si las presiones vienen sobre todo del tema internacional, difícilmente las empresas pueden sostener niveles de precios sin ajustes. Aquí el tema de los alimentos es que hay varios factores, pero muchos insumos, sobre todo fertilizantes, pues le está saliendo más caro a los agricultores, a los agropecuarios y esto pues al final de cuentas se está traduciendo en un incremento en el costo de los precios finales. También estamos observando internamente que este es un elemento que quizás se resuelva de forma relativamente rápida. Es un tema coyuntural, pues ha habido sequías y esto también ha encarecido algunas cosechas. Entonces eso es lo que ha estado básicamente o muy detrás junto con el tema de insumos provenientes de algunos países que, por ejemplo, la situación que estamos observando en la guerra en Ucrania, que se ve muy lejana, pero tiene muchas implicaciones en precios de trigo y de maíz amarillo. Y el maíz amarillo es un insumo mucho para el sector pecuario. Entonces digamos que es un asunto que sigue siendo muy complejo de que pueda bajar o bajar relativamente rápido. Vamos a tener que acostumbrarnos a seguir observando tasas altas en términos de inflación. ¿Qué tan transitoria puede ser esta contención de precios? Hay analistas que consideran que el porcentaje alcanzado ya de la inflación sugiere que ya se ha alcanzado el pico. ¿Es esta postura correcta o todavía nos falta porque se dé una alza mayor? Es muy factible que efectivamente abril haya sido el pico en términos anuales de la inflación. Nosotros la expectativa que tenemos en Cibanco es que vamos a seguir alrededor o por arriba de 7% de aquí hasta octubre. Y al final, en diciembre, quizá a lo mejor cerrar cerca de 6.80. Pero son niveles altos. El problema es que estamos haciendo un pronóstico utilizando como base pronósticos de otras cosas. Y entre esos está lo que suceda con el conflicto bélico, lo que suceda con China, con sus confinamientos que trae a raíz del rebrote de casos de COVID por la variante Omicron y que muchas ciudades importantes todavía siguen prácticamente cerradas con los puertos a la navegación completamente sin operaciones. Y esto sigue agravando el tema de los cuellos de botella y rompimientos de cadena. Entonces, hay muchos elementos todavía inciertos y por resolverse que pudieran poner presión adicional. Entonces, digamos que sí hay posibilidades de que ya hayamos alcanzado el techo, pero con el riesgo de que pasando verano se pueda deteriorar un poco. No es el escenario base, pero no hay que descartar esa posibilidad. El Banco Central tiene como objetivo permanente de inflación de 3%, más menos un punto porcentual. Recientemente subió su tasa clave en 50 puntos base por tercera ocasión consecutiva. ¿Crees que continúe esta tendencia en junio o se incremente hasta en un 75 puntos? Pues ya se habla de que existe esta probabilidad. Sí, desde la última reunión de política monetaria observamos ahí un integrante de la Junta de Gobierno, la subgobernadora Irene, votar por 75 puntos base. Después, en el transcurso de los días, hemos escuchado al subgobernador Heath también abogar por 75. Creemos que sí va a seguir con esta política de endurecimiento, de subida de tasas de interés. ¿Por qué? Por dos razones. Una es porque lo que le interesa más es anclar las expectativas de mediano y largo plazo. Y estos todavía están en un rango manejable, pero aunque ha estado subiendo, pues en principio siguen ubicándose alrededor del 4%, caerían dentro del umbral. Y hay que recordar que ese es el otro punto interesante, que la política monetaria tiene un efecto rezago. Pero difícilmente vamos a ver los impactos de forma inmediata. Quizá pueden pasar hasta nueve, nueve meses o un año. Entonces, en ese sentido, Banco de México debe de continuar. Nosotros pensamos que la votación va a estar dividida, 3 a 2 en la siguiente reunión, va a ser 50 puntos base. Si la inflación efectivamente tocó ya techo, esto le va a dar margen al Banco de México a reducir un poquito las apuestas de un endurecimiento más fuerte y seguir con subidas de 50. Va básicamente replicando lo que muy probablemente vaya terminando. haciendo también la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál es el pronóstico de CI Banco de que el porcentaje de inflación para el cierre de año? 6.80. 6.80 estaríamos cerrando. Así es, que es un nivel alto. Pues sí se ve mejor que ahorita, pero sigue siendo un nivel muy alto para los objetivos que tiene Banco de México. Está bien. Pues, James Salazar, estaremos atentos a cómo se comporta la inflación en los siguientes meses. Te agradecemos mucho por habernos tomado la llamada. Al contrario, Ica. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es James Salazar, Subdirector de Análisis Económico de CI Banco.